Siempre hay una manera en que puedas propagar el Blast Radio, ¿sabes? Como que tú, ¿cómo digo esto en español? No, tu esfera de influencia, tu esfera de impacto, o sea, porque tu red profesional, o sea, en el sentido de que, mira, no, yo trabajo, que sí, yo trabajo en Google Irlanda, chamo, tú le puedes pedir un cafecito a la gente de Google Rusia y a la gente de Google Estados Unidos, y estamos en el mismo equipo, ¿sabes? Siempre, siempre. Quítate la pena, sin pena. Bueno, exacto, nunca se meten en las cajitas, porque si se meten en las cajitas, les va a costar salir, y eso es una de las cosas, incluso en Instagram, gente me ha dicho que, ah, estoy trabajando en Customer Support, pero me gustaría hacer cosas de ingeniería. Bueno, hay alguna manera que le puedas reportar bugs a la gente de producto, o a la gente de ingeniería. ¿Cómo le puedes reportar un bug de una buena manera? Si haces eso constructivamente, y lo haces varias veces, la gente va a empezar a darse cuenta y que, ay, esta persona es como que te exige, ay, mira, no sé. Y entonces, ¿sabes? Como que siempre hay maneras de expandir tu rango, y si te quedas en la cajita es porque quieres quedarte en la cajita, y eso está también perfecto, no quiero decir que, bueno, esta es una tiránica que quiere que todo el mundo salga de su caja. no, pero el job description es lo que viniste a hacer lo que ellos necesitaban en ese momento pero no se divide y tenés que quedarte estancado ahí entonces ese sería mi mensaje